Yo pienso que si yo puedo cerrarme una media de 70 conciertos al año porque un representante me cierra 20 o 30 así que no encuentro la persona adecuada para llevarme mi carrera así que en ese momento he decidido montar mi propia oficina El año pasado actué más de 100 veces giré tres meses por Latinoamérica, por España He cantado ya en los cinco continentes, para quien no me conoce Grandes teatros se suman a mi carrera Entonces a mí me gustaría encontrar una persona, un manager o un representante que pudiese a través de las redes hacerme otra vía de ingreso Todo el tema de redes sociales, todo el tema de booking y esta nueva iniciativa que se abre es fantástica ¿Y qué sucede? Me doy cuenta, bueno todo lo que enseña Dani es maravilloso pero conversando con él me di cuenta que él tiene absolutamente razón en algo más que es la falta de un e-manager porque he tenido mis managers, grandes managers del mundo de la ópera y yo creo que he tenido los mejores Cuando salga un buen e-manager, veamos si encontramos una colaboración, sería genial Yo creo que muchos artistas estamos en busca de algo así Necesitamos un e-manager El mundo cambió para siempre El mundo cambió para siempre Gracias por ver el video